Escribiré diez mil palabras y buscaré por toda mi alma Que nuestro amor sea así, por qué sufrir Y así sentir que a tu lado para siempre seré feliz Este soy yo, el que quiere estar contigo En tu corazón y que quiera ser tu amigo Este soy yo, este soy yo